Entre mil, o sea, nosotros ya vimos que el capitalismo ha tenido varias fases. La fase original que se llamó mercantilista, bueno, tuvo una fase de origen y surgimiento que se llamó la acumulación originaria de capital. Luego la fase mercantilista que es la que hemos estado repitiendo, cómo surgen los trabajadores, los burgueses, cómo ganan los burgueses o inversionistas explotando la mano de obra, pero también en el mercado. Y la guerra por el mercado, se forman monopolios y llega a desarrollarse este capitalismo hasta el punto de entrar a su fase imperialista, que es ya, como necesitan comercializar sus productos, produce tanto el capitalismo que hay, que sacar esa producción a otras esferas, más allá de los propios países, cómo invaden, cómo masacran, cómo despojan para obtener más ganancia. Y ese es el imperialismo. En esa fase surge la seguridad social, pero el imperialismo tiene varias etapas o estadios o facetas o caras, o como le quieran llamar. El imperialismo fase superior del capitalismo, como le llamó Lenin, pero ya le llamaban otros investigadores así. Y el neoimperialismo le llamaron en los años 45, 50, porque Estados Unidos, en el imperialismo original eran Alemania, Inglaterra, sobre todo, Francia, los países que imperaban. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se impone Estados Unidos. Estados Unidos empieza a determinar muchas cosas y el dólar se impone como moneda de cambio a nivel mundial. Y dos instituciones se crearon en 1945. El Banco Mundial, bueno, primero el Fondo Monetario Internacional y después el Banco Mundial, al que le habían llamado Banco de Desarrollo, pero no era propia. Ellos decían que era para regular el mercado y para regular las inversiones financieras y para impulsar el desarrollo. Siempre nos van a decir los capitalistas y sobre todo los grandes capitalistas que lo que ellos hacen es impulsar el desarrollo y de alguna manera sí, pero a un alto costo. ¿Cuál es el alto costo? Destrucción de la naturaleza y la explotación de la mano de obra. Entre más barata, mejor para ellos. Pero cuando estamos hablando del capitalismo que ahora se le llama transnacional, pero es capitalismo imperialista, tiene otras formas también de explotarnos. Una de ellas, y es la principal, es lo que Lenin llamó, y ya lo habíamos visto aquí, el parasitismo. ¿Cuál es ese parasitismo? y dicen, ah, te impongo préstamo. Ellos dicen, está a disposición un préstamo, pero no es que lo quieran los países dominados, es que lo tienen que aceptar y lo tienen que pagar, pero no les interesa tanto que paguemos el préstamo a lo que le llaman el principal o el capital. Lo que les interesa es que paguemos los intereses, que son intereses muy altos. Y yo ya les había platicado, por ejemplo, cómo empezó a endeudarse México en 1930, que le prestaron 11 mil millones y tenía que pagar 36 mil millones, ¿no?, de puros intereses. Eso es lo que le interesa al capitalismo imperialista, sobre todo. Y sus préstamos tienen muchas variantes, unos pueden ser, ah, te presto para compra de maquinaria, pero no va a ser la maquinaria que yo quiera comprar, es lo que ellos me vendan con su propio préstamo. O sea, son formas de dominio que se imponen a los países que dominaron. ¿Cómo los dominan? Por muchas vías también, pero principalmente por el ejército, la militarización, ¿no? Y por eso les interesa tanto que se militaricen todas las zonas por donde ellos andan y ellos capacitan a los militares. Los militares mexicanos, los altos rangos han sido capacitados en Estados Unidos, pero los altos rangos de Estados Unidos fueron capacitados por los boinas verdes de Inglaterra. que son sanguíneos, son malditos, son torturadores, son asesinos. Bueno, no hay que decirlo muy fuerte para que no vengan. Bueno, con esos métodos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial generaron un problema de endeudamiento de los países que se definen como subdesarrollados, ¿no? Ellos en su afán de que nos desarrollemos nos prestan. Órale, para que se desarrollen. Pero no se desarrollan. ¿Por qué será que no se desarrollan? Porque hay que pagarles. Por eso se les llama parásitos. Porque nos están chupando nuestra esencia, nuestra sangre, nuestra riqueza. Ah, no tienes para pagar, no te preocupes, me quedo con las minas. Ah, este, no tienes para pagar. Bueno, autorízame que yo voy a explotar un millón de arbolitos en Chiapas. Ah, que no tienes para pagar. Ah, pues autorízame que voy a hacer un tren maya. Ah, este, entonces, nada que ver con la realidad. Pero así nos han endeudado y así nos someten. Y los gobernantes aceptan. Por muchas razones. Algunos porque están de acuerdo y otros por la amenaza de que invaden o van a matar a su familia porque se dan actos de terrorismo contra las familias de los gobernantes que no acepten. ¿Qué le pasó a Evo cuando lo querían presionar? No, no lo secuestraron. En realidad fue un secuestro lo que le hicieron en Francia. Le retuvieron el avión. No lo dejaban ni salir, ni entrar, ni nada. Ya estaba retenido. Y si no es por el escándalo mundial, quién sabe qué hubiera sido de Evo Morales. Para no desviar la plática porque dije que no voy a conceder la palabra. Este, bueno. La realidad es que usan métodos delincuenciales. Bueno, pues lograron endeudar a los países latinoamericanos a tal punto que en 1970 ya era imposible pagar la deuda. Y eso sí es un problema para los países imperialistas. Si yo no puedo chuparte la sangre porque ya no tienes sangre, es un problema para mí muy grande. Entonces, en 1945, el, como dijo el doctor Lozano, se empezó en el imperialismo, empezó a desarrollar nuevas prácticas de control porque tenía mucho la presión del bloque socialista y de las prestaciones sociales que estaban dando allá. Tuvo que concederlas en el bloque capitalista, tanto europeo como latinoamericano. se empieza a desarrollar en México el seguro social en 1940, 41. El, 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 el ISTE en el 60, en el 60, en el 59, se aprobó la, en diciembre la ley y en el 60 ya se estaba construyendo y dando servicio. empiezan a aparecer otros seguros, además de, de, de salud, el de accidentes de trabajo, riesgos de trabajo. También apareció el de maternidad, vejez, cesantía, se pusieron en práctica. Pero, cuando los países latinoamericanos dijeron ya no podemos pagar la deuda, se preocuparon seriamente. Y dijeron, no, momentos, te podrás morir, pero a mí me sigues pagando la deuda, entonces, ¿qué voy a hacer? Saneo tus finanzas, dicen, y sanear tus finanzas es, te doy otros préstamos para que me sigas pagando. Entonces, crece más la deuda externa. Y así, esa ha sido la historia. Los países, muchos países del sur de América Latina quisieron declarar una moratoria, no sé si lo recuerdan. Y México se estaba sumando a eso, pero al final de cuentas dijo, bueno, siempre no. Y con eso, de alguna manera, también mató a quienes estaban pugnando por la moratoria. El caso es que entre 1972 y 1986, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial provocaron que la deuda de los países subdesarrollados se incrementara de 75 mil millones de dólares a más de un billón de dólares. Actualmente, ¿la deuda de México a cuál es? 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. Y es la mitad de todo lo que producen. O sea, de lo que se llama producto interno bruto. El producto interno bruto es la suma de toda la riqueza que se genera por una nación que viene siendo como de 22 mil billones de pesos. Y hay que pagar los intereses. ¿Cada mes o cada cuándo se paga? Cada año. Hacen la cuenta por año. Pero en realidad no sé cada cuándo, pero la cuenta es anual y la cuenta que pagaba Peña Nieto era de medio billón al año. Él pagó la deuda pública en todo su sexenio. Es decir, en puros intereses pagó lo mismo que es la deuda pública. De puros intereses, pero siguió pidiendo préstamos hasta llegar a 10 billones de pesos. Ese es un serio problema. ¿Por qué? Por pagar la deuda pública no crecemos en parte, además de la corrupción. Y le heredaron el problema al gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador y tuvo que pagar más, alrededor de 700 mil millones de pesos. O sea, asumen la deuda pública, ¿no? ¿Qué? ¿Eso qué implica? Que no vamos a crecer. Dicen ellos que 1.5 a 2.5 por ciento del producto interno bruto va a crecer México. Eso pero en la mañana dijo el doctor Lozano en la entrevista que le hicimos en el programa que no vamos a crecer si bien nos va a 1 por ciento. Cuando a mí me dieron algunos cursos gratuitos por supuesto en el Instituto Tecnológico Autónomo de México me dieron uno y en otros institutos y ahí nos dijeron muy claramente miren mientras no sea 6 por ciento el crecimiento del producto interno bruto en realidad no hay crecimiento o sea se dice crecimiento pero no es crecimiento en realidad es parálisis productiva y se genera más desempleo que empleo entonces pues estamos hablando de una situación en la que no hay crecimiento y no hay crecimiento por esto por esta forma de dominio bueno y que dijeron ellos ante esta situación saben que su receta fue control de las finanzas públicas que eso lo hemos oído mucho que era control de las finanzas públicas pues no gasten más de lo que tienen que todo mundo pague impuestos ya no este den tanto ya no gasten tanto en subsidiar no porque los subsidios a la producción eran muy importantes como son importantes pero ya no subsidien nada al no subsidiar la producción muchos productos se encarecen porque entonces los empresarios tienen que poner todo de su bolsa y tienen que cargarlo a los precios y tienen que competir con productos de Estados Unidos principalmente de China que vienen subsidiados porque entonces el Fondo Monetario Internacional donde Estados Unidos tiene la voz cantante ordenó al gobierno mexicano que ya no subsidiara la producción pero ellos si autorizan subsidiar a su producción sobre todo la agrícola para que nos ganen el mercado entonces por un lado me dicen tienes que pagar porque yo vivo de eso pero no puedes producir casi casi si me explicó bueno y lo otro que perdón son lineamientos esos son lineamientos o sea eso es aunque no quieras como tú estás sometido a mí tú me debes dinero tú vas a hacer lo que yo te y se acabó o sea son los famosos lineamientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a los que les llamaron consenso de Washington un señor de nombre John Williamson redactó un un artículo en el que dijo yo fui el que le puse ese nombre ese nombre se lo puse yo él era un asesor del Banco Mundial no es que hubiera habido una reunión como tal eran los dictadores sí seguramente hubieron muchas reuniones entre ellos pero no fue una reunión que se llamara consenso de Washington sí a eso me refiero seguro que hubo muchos consensos a puertas cerradas y dijeron hay que hacer esto dice pero origen y el principal en 1945 en el en la fase del imperialismo que se conoce como neoimperialista el lineamiento era genera empresas tú o estado fortalécete robustécete para que generes recursos tú y puedas generar empleo eso era muy importante la generación de empleo porque había una gran inconformidad social mayor a la que hay ahorita por desempleo y se estaban generando revoluciones en el mundo entonces se nos va nuestro gran negocio que es el control de este mundo capitalista pues si me están haciendo revoluciones y ya no quieren capitalismo yo tengo que hacer algo para contenerlo como lo contengo genero empleo como y la idea de ese momento fue genera empleo con prestaciones para que no suspiren por el bloque soviético que no aspiren a ser como ellos que se queden aquí tranquilitos pagales un poco más de lo que le estabas pagando genera aspiración de que o sensación de que están viviendo bien para que no digan que que están mal en fin ese era alineamiento en ese momento a partir de 1989 bueno desde 1900 desde los años finales de los 70 y principios de los 80 alineamiento fue privatiza y Miguel de la Madrid en 1982 empezó a privatizar privatizó algunas empresas pero en 1988 con Carlos Salinas de Gortari él quiso ser el mejor ejemplo el mejor pupilo del capitalismo que tenía una nueva fase que se llamó neoliberal y que a la que le denominaron los conocedores del tema neoliberal y siguió hasta las últimas consecuencias de los alineamientos cuál fue el principal privatiza todo todo hasta los servicios más esenciales si él pudo con la mayoría privatizó casi mil empresas pero no pudo con Pemex eso se logró hasta ya sabemos Peña Nieto aquí entra entonces él a privatizar la banca entre muchas otras empresas privatizó primero fueron 18 bancos en total privatizó los primeros bancos los privatizó en 1900 a partir de 1989 y los últimos en 1992 el primer paquete lo hizo antes del 92 pero pero el segundo paquete de bancos de privatización se consumó en junio de 1992 y entonces al señor se le ocurre crear el sistema de ahorro para el retiro el sistema de ahorro para el retiro no fue creado no fue creado con las afores fue creado desde 1992 por Carlos Salinas de Gortari curiosamente lo crea de fast track porque entró la iniciativa en enero empiezan a discutirlo como ahora van a discutirlo de la guardia nacional pero ni siquiera lo sometieron a debate sino que crean un periodo extraordinario aprueban el día 12 de febrero inicia el periodo extraordinario y al otro día ya estaba aprobado este sistema pero lo del sistema de ahorro para el retiro lo aprobaron en un día pero no fue una ley no fue una ley del SAR 92 como muchos le dicen fueron primero tres leyes la del INSS la del impuesto sobre la renta y la del infonabil porque a los siguientes días fueron primero aprobaron la del INSS ISR esa fue la que aprobaron así al otro al siguiente día discutieron la del infonabil y así el caso es que anuncian el primero de mayo del 92 que ya estaba que era un regalo para los trabajadores y empieza a operar en junio y los bancos privatizados empezaron a operar ese bloque en agosto entonces cuando uno hace el análisis curiosamente en que consistió esa reforma en crear un sistema en el cual el equivalente al 2% del salario de los trabajadores de lo que ganaban los trabajadores en la economía formal no se le pagara al trabajador fuera como un incremento salarial que no se le pagara sino que se fuera directamente a los bancos con el cuento de que era un ahorro para cuando tuviéramos estuviéramos en edad de pensionarnos fue un ahorro adicional pero dice esa ley digo esa esa reforma a la ley del INSS y ese o sea no las publican como leyes separadas sino lo curioso es que la publican como si fuera una sola ley dice en el diario oficial este modificaciones a la ley del INSS y ese así dice dice los bancos pueden cuando se les diera ese dinero pueden manejarlo cuatro días sin pagarle intereses a los trabajadores si se cruza sábado y domingo pueden manejarlo seis días y después estaban obligados a enviarlo a una cuenta concentradora en el Banco de México y exclusivamente así dice la ley quien va a usar ese dinero es el gobierno para financiar proyectos del gobierno o sea eso lo dice todo y aquí a mí me gustaría que estudiáramos esas leyes porque nos abren luz de cómo se usa a los trabajadores su dinero para explotarlos de esta forma de manera que no se den cuenta yo lo que hice fue revisar los debates que se dieron en la Cámara de Diputados sobre el tema y lo que ya advertían algunos diputados es lo que salta a la luz es que es el jineteo del dinero de los trabajadores o sea se usó el dinero de los trabajadores para capitalizar a los banqueros y para que el gobierno tuviera recursos para sus proyectos y a los trabajadores qué beneficio les reportaba eso por la promesa de que iba a haber más empleo desarrollo económico y mejores salarios o sea es una promesa con la que siempre nos roban es una promesa con la que siempre nos despojan bueno eso ocurrió hubo un diputado que ya murió Rubén Álvarez Garín que fue comunista en su momento Raúl Raúl Álvarez Garín fue líder del 68 y hubo otro del partido popular PPS partido popular Partido Popular Socialista que incluso presentaron informes actuariales de que el argumento era que íbamos a tener un dinero para vivir mejor al final de nuestra vida laboral entonces ellos demostraron que primero pues no íbamos a esas reformas dicen que no íbamos a poder usar nuestro dinero sino hasta que nos pensionáramos o sea si tenías en ese momento 25 años iban a pasar tranquilamente 40 años hasta que te pudieras pensionar entonces 40 años de que los bancos especularan con tu dinero y el gobierno lo manejara a su interés lo que ya nos explicó aquí el doctor los otros 30 años otros 20 años pero ellos hablaban en promedio 30 años por lo menos se van a beneficiar de nuestro salario por eso era importante que entendiéramos eso del salario no pago salario no pago salario que no nos pagaron pero que es parte de nuestro salario el que ellos van a explotar nos van a explotar por esa vía nos están explotando es explotación laboral porque se están quedando con el producto de nuestro trabajo están especulando con el producto de nuestro trabajo y no nos están redituando nada o casi nada bueno para no hacerles el cuento más largo buenos días quien presentó y aprobó esta ley fue bueno la presentó Carlos Salinas de Gortari con su sonrisita alegre y este señor que no se ve bien pero que es Pedro Aste y además es dueño del empreto que negoció la deuda de todos los estados con la que no solo no bajó sino se disparó y ellos cobraban el 40% de lo que se renegociaba de ahí surgió Peña Nieto entre junio de 1991 y julio del 92 el gobierno de Salinas de Gortari privatizó 18 bancos entonces resulta que curiosamente Pedro Aste aparece en aparecía en los consejos de administración de Televisa de Bancomer o Banamex cualquiera de los dos no me acuerdo y es dueño de empresas aéreas y es un gran magnate de y la auditoría superior de la federación descubrió que había creado empresas paralelas a Pemex pero que eran fantasma que si ganaban ganaba a él o alguien que no se sabía a quién unos este holdings le llaman o grupos financieros que no tenían oficina que no tenían muebles que no tenían computadoras todo operaban a través de Pemex pero si perdían la pérdida se la cargaban a Pemex es muy parecido el sistema a lo que ocurre en la fuerza un año después la auditoría superior dijo bueno no si son empresas formadas pero y si benefician al estado pero como es tan oscuro el manejo que no podemos explicarlo pero no dicen más ya no hablaron del tema él negoció el TLC claro el TLC es el tratado de libre comercio es la esencia del neoliberalismo por eso ahora decimos nosotros bueno porque estuvieron tan animados los nuevos gobernantes en firmar esta nueva fase del tratado de libre comercio que allá no le quieren llamar tratado de libre comercio porque significa algo muy malo para los trabajadores le llaman T de Tito guión MEC T MEC entonces así borran el pasado negro del tratado de libre comercio pero nosotros no lo debemos borrar bueno esto significa que la banca privada se capitalizó con nuestro dinero lo jinetio especuló especuló dos años después crearon a la conserva no nos lo dieron como un regalo del día del trabajo Carlos Salinas de Gortari lo presentó el día del trabajo de 1992 el primero de mayo como el gran logro para los trabajadores como un regalo para que ahorráramos y tuviéramos dinero un dinero lo que demostró fíjense hasta un panista presentó un estudio actuarial todo viene en el libro para que le echen un vistazo en el que decía es que con lo que van a lograr ahorrar los trabajadores no les va a alcanzar para vivir ni 17 meses decía o sea 17 meses es un año y medio pero yo creo que hasta se fue muy alto porque con ese dinero pues no alcanzaba bueno el caso es que ese dinero nunca lo llegamos a ver los trabajadores hasta la fecha no algunos si ya lograron recuperarlo algunos que se retiraron pero a otros ya le están diciendo lo que dijo el doctor Lozano demanda porque demandar significa prorrogar el que te devuelvan el dinero pero además te obligan a gastar y emocionar sí claro entonces no tendríamos más que decir ya me estoy en edad de jubilarme o pensionarme y denme mi dinero y no demanda o de plano no se los dan ¿qué pasó en 1994 cuando se crea el SAR la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la CONSAR la CONSAR es la institución que se creó supuestamente para vigilar que las AFORES no perdieran no se virlaran no mal manejaran el dinero de los trabajadores en cuentas individuales las cuentas individuales se crearon con esas reformas que hizo Salinas no se crearon en 1997 las cuentas de ahorro para el retiro se crearon en 1992 las cuentas individuales y porque fuera reforma al informar y al FOBIS después ya de fast track y sin mediar mayor discusión se crearon las mismas cuentas para los trabajadores al servicio del Estado también en 1992 pero incluían la subcuenta de ahorro para el retiro y la subcuenta de vivienda ya venía dibujada ya se había planteado en esa ley la cuenta de ahorro voluntario pero no operó esa operó empezó a operar hasta 1997 pero entre 1992 y 1995 que se crean las AFORES en 1994 se presenta una iniciativa para crear a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para Retiro institución que en teoría y en el escrito en sus obligaciones legales está vigilar que los banqueros que son los dueños de 10 de las 11 AFORES que operan en México curiosamente en esa época también había 10 privadas y una del INSS AFORES o sea 11 AFORES y 10 propiedad de la banca privada supuestamente la CONSAR vigila que se conduzcan con ética con buenas actitudes financieras que no pongan en riesgo el dinero de los trabajadores pero no ha ocurrido así pero se crea la CONSAR y ahí empieza el escándalo por el robo del dinero que entra a las cuentas el escándalo lo mencionó todavía vivía Álvarez Garín en ese debate y dijo que las AFORES se habían quedado los banqueros se habían apropiado habían despojado a los trabajadores hasta de lo que se sabía de 300 millones de pesos del dinero que había entrado y con el argumento de que era dinero para instalar oficinas amueblar poner computadoras y llevar bien computarizado el sistema las cuentas de AFORES y demás eso no teníamos que pagarlo nosotros y lo pagaron de haber de haber sido cierto con nuestro dinero o sea especularon con nuestro dinero se capitalizaron con nuestro dinero pero no usaron su dinero para crear el sistema usaron nuestro propio dinero y no nos lo repusieron eso es lo que se sabía nada más de eso lo que nos vino a platicar aquí el doctor Lozano es que se han quedado con 300 y más 34 mil millones de millones o sea ese dato para mí también es nuevo o sea es mucho dinero una cantidad exorbitante no son 300 millones son millones de millones más y no nos dieron cuenta ¿por qué no nos dieron cuenta? porque no registraban las cuentas o sea realmente no se sabe cuánto dinero se robaron porque no registraban recibían el dinero pero no creaban la cuenta ¿sí me explico? la cuenta es como si tú vas y abres una cuenta y te reciben tus 10 mil pesitos o mil o lo que sea pero no crean tu cuenta y no existes en el sistema entonces ¿a quién? o sea ¿de quién era ese dinero? de nadie de nosotros porque ellos se lo quedaron ellos porque no registraron quién metió ese dinero y entonces eso fue un despojo a los trabajadores de lo que no se sabe a cuánto asciende porque no hay datos lo único que se logró rescatar fue ese dato de Álvarez Berín que dijo 300 millones y sí lo reconocían los banqueros porque lo usaron para mueblar sus bancos para computarizarlos para ponerlos bonitos y cobrarnos por usar esas instalaciones porque nos cobran eso se llama manejo de cuenta bueno eso fue el 94 cuánto se fue el escándalo en el 90 bueno el qué ese es el sistema de ahorro para el retiro es de lo que estamos hablando sí esos son los robos del sistema de ahorro para el retiro ese es el tema que estoy abordando en este momento qué pasó desde entonces se legalizó el jineteo del dinero de los trabajadores desde entonces ahora lo ideal es que nosotros estudiáramos esas leyes para ver a detalle cómo está el asunto el problema es que realmente no nos alcanza el tiempo programado para este taller para hacer esa tarea pero es una tarea que debemos hacer yo les he estado mandando las leyes y todo eso pero ¿quién ha leído algo de lo que les he mandado? ¿qué leíste? por ejemplo lo de las tareas que hiciste tu tarea ¿quién más hizo la tarea? bueno miren ese es un problema porque si no leemos no vamos a saber mucho más de lo que yo aquí les platico y lo que yo aquí les platico es realmente poquito lo que nosotros aquí les platicamos efectivamente es una síntesis pero el tema es muy amplio pero bueno lo importante es que vayan captando porque porque el ideal de este curso es que ustedes se conviertan en voceros en difusores del derecho a la seguridad social y cómo empezar bueno todavía no logran borrarlo pero en ese camino con el sistema de ahorro para el retiro en ese momento había dudas de si era bueno o era malo solo se criticaban los robos que había no no les quedaba muy claro ni a los diputados ni a los senadores ni a los líderes sindicales menos si era bueno o era mal incluso así lo decían en sus presentaciones en tribuna el mismo Álvarez Garín y pongo ese ejemplo porque supone que era el que más claridad por ser comunista debía tener del problema pero él mismo dijo bueno pues no se ve como malo pero hay que estar pendientes nada más alcanzó a decir eso pero en realidad fue el primer paso para la privatización de la seguridad social se crean ay bueno y se ve que no leyeron toda la iniciativa porque si la hubieran leído hubieran leído este dinero aparte del escandalito que si se generó por el jineteo de dinero este dinero va a servir para que el gobierno desarrolle infraestructura si pero y los trabajadores cuál va a ser el beneficio y solo dijeron ah pues vamos a generar empleo y mejores salarios y va a haber dinero para que crezca el país pero ningún dato concreto o sea si en general que ha sido lo que siempre nos han dicho llegamos a 1995 voy a cambiar de de presentación permita en 1995 En 1995, Ernesto Cedillo creó, compañeros no se duerman, eh, los voy a estar despertando, eh, porque es importante que sepan esto. Píquenle la panza al compañero de al lado. Píquenle la panza al compañero de al lado. ¿No? Ahorita vamos a venir un ronquito. En 1995, Ernesto Cedillo ya había cambiado el gobierno. Los diputados que, como quiera que sea, eh, se dieron, alertaron, ¿no? De que había que estar alertas porque ya estaban robando el dinero y apenas íbamos empezando. Y que no les quedaba muy claro si era bueno o era malo el sistema, pero lo que sí estaba claro es que no iba a servir para que nos mantuviéramos en la vejez. Nada más era una ayudita de nuestro propio dinero. Y que no estaba creciendo nuestro dinero porque no nos estaban dando realmente intereses. O sea, ellos estaban especulando, pero no se reflejaba en nuestro beneficio. Lograron alertar sobre eso. Esos diputados, que tenían un poco más de claridad, terminó su gestión. Algunos se murieron, otros se retiraron o ya no figuraron en las nuevas legislaturas. Para cuando llegó Ernesto Cedillo a la presidencia, si ustedes recuerdan, no había pasado ni un año, creo que habían pasado dos meses, cuando empezó a pelearse con Carlos Salinas de Bortar. Porque su secretario de Hacienda, como era la costumbre, todos los problemas del nuevo gobierno se le cargaban al que se iba. Y era como, pues ya era una costumbre, o sea, le cargaban el muerto al anterior. Pero Salinas de Bortar y no se dejó. Estos dijeron, no, pues es que la crisis, ¿se acuerdan del 94? Que hubo una crisis muy, se sudaba. En el 94, en diciembre, declararon una crisis financiera porque decían que Carlos Salinas de Bortar y en realidad había estado maquillando cifras. Que todos, ¿se acuerdan que la imagen de Carlos Salinas de Bortar y de su gobierno se promovía la imagen del joven bien vestido, trajeado y con el celular aquí? Sí, y en bocinas descubiertas para hacerse notar. Ajá, y que el que después fue secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda. Jorge G. Castañeda, pues yo no sé si le pagaban, pero cada que teníamos que cubrir un evento donde él se presentaba, porque se creó un grupo, un grupo en, no, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, donde estaba el Bester Gordillo, varios intelectuales, el grupo San Ángel. Bueno, ese fue después, pero antes Salinas había creado un grupo en el que se presentaban, debatían por la democracia, etcétera, etcétera. Y cada que él veía periodistas, se ponía el celular aquí y caminaba así, como con un aire de mucho mundo. Porque esa era la imagen que promovía Salinas, como que había mucho dinero en México, como que estábamos creciendo, como que íbamos hacia el desarrollo con toda la aplicación de los lineamientos del consenso de Washington. Pero cuando llega Zedillo dice, pues eso era mentira, no era cierto, nos engañaron y maquillaron cifras de desempleo, de crecimiento económico, de control inflacionario, nada de eso era cierto. Entonces a nosotros nos explotó la bomba, bueno, le explotó al gobierno de Zedillo, pero nos explotó más a los trabajadores. Porque en 1995 efectivamente la gente empezó a suicidarse por el desempleo, porque sus deudas bancarias crecieron, porque la moneda se devaluó, y en ese contexto los bancos ya no pudieron ocultar que estaban en la quiebra. Pero no lo dijeron, sino que ya los banqueros extranjeros empezaban a ser dueños de bancos mexicanos y empezaban a privatizarse a la banca extranjera, y ellos fueron los que dijeron, pues hay focos rojos, hay bancos quebrados y más escándalo. Entonces, la devaluación, pero ya. Este, en el 93, si no, mal recuerdo, fue cuando se le quitaron tres ceros al peso. Pero eso, ¿es lo que fue como una legislación para la sociedad? ¿No? ¿Ponía uno a pensar en las candidatas? No era, no podía uno a ver. Sus cuestiones financieras, personales. Bueno, pues, en realidad, digamos que nos hicieron creer que estábamos en una burbuja y después la picaron y pelas, nos caímos. Pero hubo gente que se suicidó por la desesperación, porque cayeron en deuda, porque mucha gente pedía prestado al banco y ya no podía pagar. Y entonces mucha gente cayó en cartera vencida. Lo que le llaman cartera vencida, que significa que tengo una deuda, sí, pero no la puedo pagar. ¿El narcotismo, intereses sobre intereses? Entonces, en 1995, en ese contexto de crisis, de falta de recursos económicos, de falta de financiamiento, Cedillo manda una iniciativa a la Cámara de Diputados en noviembre para crear las administradoras de fondos de oro para el retir. Es decir, la iniciativa consistió en modificar la ley del IMSS para introducir en la ley del IMSS esta figura de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Y, curiosamente, tiene todas las características de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro que creó Salinas de Gortali. O sea, era realmente la continuidad. O sea, este sistema, estas administradoras de fondos de ahorro para el retiro, es decir, la cuenta individual ya no la administrarían los bancos directamente, sino a través de administradoras de fondos de ahorro para el retiro. O sea, los mismos banqueros, pero con otro nombre, ¿no? Otras instituciones que se mantienen del dinero que nos cobran, pero que son propiedad de los banqueros. Entonces, la idea era el meollo de esta iniciativa, píquenle la panza al compañero que está durmiendo ahí atrás, que está a punto de roncar. El crear la cuenta individual no fue la novedad en esa iniciativa. Que mucha gente cree que ahí se crearon las cuentas individuales, no. Las cuentas individuales se crearon hasta el 92, desde el 92. La novedad fue un golpe semimortal al Instituto Mexicano del Seguro Social y a los trabajadores. Porque la iniciativa incluye que el Fondo Financiero, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía cinco fondos financieros. Cedillo les hizo cambios, se convirtieron en cuatro. Uno de esos fondos, que era para pagar pensiones por vejez, por cesantía en edad avanzada y vejez, se lo entregaron completito a la banca privada a través de las afuerzas. O sea, se lo entregaron a las afuerzas. De las cuales, en ese momento que se crearon, eran once, igual que ahorita. Diez eran de la banca privada y una era IMSS siglo XXI. Supuestamente, para que ahí fuera a dar ese fondo del IMSS, y no se notara, que era un despojo. No, pues si quedaba igual en el IMSS. Pero, después se privatizó. Es Afore y el dueño es Banorte. ¿Quiénes son los dueños de Banorte? Los dueños de Banorte. Carlos Jan González Nieto y su papá. Y estaba un secretario de Hacienda, el Periquito, Ortiz Martínez. Ortiz Martínez. Guillermo Ortiz Martínez. ¿Qué le decían? Este, Ortiz Martínez. Es hijo, no sé si sea hijo, pero se parece de Ortiz Mena, seguro que sí. Y otros altos funcionarios públicos. Entonces, sí es verdad que los altos funcionarios públicos crean esto para enriquecerse ellos, ¿no? ¿Cuál es la Afore que más cuentas tiene? Banos. A veces van, fíjense, nada más. Banorte casi siempre. Pero a veces van a MEX, porque la CONSAR les asigna o les quita o les pone cuentas. Pero siempre queda entre ellos, van a MEX o van a Norte, según cómo convengan sus intereses. Después van a comer y así son monopolios, son los principales monopolios de las Afores. En el libro viene la tablita actualizada hasta el mes de agosto, con datos de la CONSAR, lo que la propia CONSAR reconoce, ¿no? Y que no nos podrán desmentir porque sería desmentirse ellos mismos, ¿no? El asunto es que ese fue el meollo de esa iniciativa. Despojarnos a los trabajadores de un fondo que creamos con nuestro, nuestras aportaciones. tripartitas, porque ahí también aportaban los patrones, pero para un beneficio de ellos y de nosotros. Y el gobierno, como gobierno y como patrón, porque en ese momento el gobierno era patrón de muchos trabajadores inscritos al IMSS. Y se lo entregan a la banca privada. Y lo hacen de tal manera que ni siquiera lo discuten con los trabajadores, sino que lo hacen rápido. Eso fue en noviembre del 95, el 7 de diciembre de ese mismo año. O sea, ni siquiera un mes, porque fue el 24 cuando presentan la iniciativa, el 24 de noviembre. No había pasado ni un mes cuando ya se aprueba. Se publica en el diario oficial el 25 de diciembre, o sea, como regalo de Navidad. Y, pero se aprueba que no se va a implementar sino hasta el 1 de enero de 1997, porque tenían que crear las Afores y una ley que regulara las Afores. Y actualizar a la ley del CONSAR. O sea, tenían que hacer otros cambios legislativos que lo hicieron en el 96 para avalar todo este sistema. Ahora, tenemos pendiente de una visita de María Luisa López, que vivió ese momento. Ya tenían una asociación en defensa del Seguro Social, porque en ese momento estaba como diputado de oposición por el PRD un alto funcionario del gobierno PRD que había sido director del IMSS. ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? García Sainz. ¿Pero cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? Ricardo García Sainz. Y dice María Luisa, ya vendría ella a platicarnos, pero es lo que yo narro en el libro, que un día en un parque ella se lo encontró ahí sentado. Y que le dijo él, oye, tengo mi oficina llena de folletos, ¿por qué hay que denunciar esto? Porque lo que viene es la extinción del IMSS. Van a desaparecer al IMSS y estos son los primeros pasos. Claro, por supuesto.